Después de meses de trabajo, 15 empresas de la industria del salmón firmaron el Compromiso de Equidad de Género. En un salón de la empresa Multiexport se reunieron empresarios, ejecutivos, trabajadores, dirigentes sindicales, junto a sus representantes tanto del gobierno regional como de los ministerios, de la mujer y del trabajo. Si bien la idea nació al alero de Salmón Chile, también participaron otras compañías que no pertenecen a este gremio. Bueno, esto nace primero por inquietudes que tenían los dirigentes sindicales de algunos temas que hay en las plantas, temas con las mujeres. Elevamos estos temas a una mesa de recursos humanos que tenemos en Salmón Chile. Y ahí nace la idea de ampliar esta mesa, generar una mesa de equidad de género, invitando a distintas empresas, no solo socias de Salmón Chile, sino que de toda la industria del salmón. Y partimos de este trabajo hace un año, generando indicadores, generando este decálogo, poniéndonos de acuerdo de qué era lo que las empresas tenían que trabajar, generando diagnósticos. Y así llegamos hoy día a esta firma de estos 10 compromisos, en que las empresas se comprometen a trabajar firmemente en la equidad de género y promover más participación de mujeres y mayor equidad. Luego de dar a conocer los puntos del protocolo, se realizó la firma simbólica del acuerdo por parte de los representantes de las 15 empresas salmoneras que iniciaron este proceso. Un primer paso y un paso necesario, fundamental, y que lo hacemos por convicción. Ahora, ¿esto permitiría que a futuro otras empresas que no están se vayan integrando a esa idea? Súper abiertos, lo que queremos, nos quisimos tener a todas juntas, porque no íbamos a demorar mucho tiempo. Entonces, junto a estas primeras 15 sentamos estas bases y queremos incorporar e invitar a todas las empresas que se quieren incorporar, proveedores de la industria, otros productores, de tal forma que sea todo el sector salmonero en que esté trabajando detrás de este proyecto. ¿Cuánta gente estamos hablando acá involucrada? Hoy día involucradas son cerca de 20.000 personas y ojalá podamos llegar a todo el mundo salmonero lo antes posible. O sea, yo supongo que van a ser compromisos. Se ha señalado acá que 15 empresas de la actividad productiva salmonicultora que engloba alrededor de 20.000 trabajadores y trabajadoras se comprometen con la equidad de género en su actividad productiva. Creo que son las señales que se necesitan, por eso hoy estamos acá, para desafiar a las otras que no están, a que se suman el tema de la mejora de la productividad en Chile y en nuestra región, en todos los sectores productivos, uno de los componentes es la equidad. Por tanto, creo que es muy importante reconocer a los que hoy están partiendo, que esté acá el Ceremi del Trabajo, la Ceremi del Ministerio de Equidad de Género y el Ceremi de Economía y el Gobernador Regional, como va a echar Montería Regional, es porque queremos dar la señal de que estas son las cosas que la región necesita, compromisos concretos para avanzar en inclusividad y eso es la equidad de género en la empresa. Por tanto, esperemos que así sea, que a todo nivel se logre lo que se está diciendo, igual función, igual remuneración, que se hagan los cambios culturales pertinentes, que se hagan los reconocimientos que corresponden. Por su parte, las representantes de los trabajadores y del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género valoraron la iniciativa, que hasta ahora es inédita en nuestro país. Me parece que es fundamental que se constituya una mesa de género en torno a la industria del salmón, que a pesar que la lidera Salmón Chile, hay otras empresas involucradas, son 15 empresas que constituyen esto con un decálogo bastante firme en avanzar en derechos hacia las mujeres, pero no solo también en derechos como hacia las mujeres en este decálogo, sino que también avanzar y apostar por un cambio en las empresas, por un cambio cultural, donde se pueda mirar de otra forma las labores que hacen las mujeres, poder introducirlas a nuevos espacios laborales dentro de la misma empresa, poder mirar cuántas mujeres ocupan los directorios. Todo ese análisis permite avanzar en equidad de género, permite avanzar en derechos, pero lo más importante, en dignidad para todos los trabajadores y sobre todo para las trabajadoras, porque no hay que olvidar que cuando hablamos de enfoque de género, también hablamos de los hombres y de las mujeres y de las relaciones que tenemos entre nosotros las personas. Me parece que es un tremendo avance, primero que nada, algo positivo y algo que también por muchos años, como mujeres de la industria, hemos esperado avanzar, entonces me parece que de esa perspectiva es muy positivo lo que sucedió hoy día, lo importante es que vayamos cumpliendo los compromisos y los que se han comprometido hoy día las empresas a seguir. Todavía hay muchas cosas que mejorar en la industria, creo que las mujeres hemos avanzado en espacio, en liderazgo, en varias cosas, pero aún queda tarea pendiente por hacer y por mejorar. ¿Es un primer paso de un proceso? Exactamente, es un primer paso, yo creo que aquí hay que mirar para dónde queremos apuntar y cuáles son las cosas que debieran ir mejorando cada día más a través de este compromiso que hoy día firman las empresas. El acuerdo tiene un alcance de 20.000 trabajadores en la actualidad, pero puede alcanzar a toda la industria si las demás empresas se adhieren.